En los últimos años hemos catalogado, registrado casi la totalidad de nuestros documentos y el proceso de digitalización está bastante avanzado. En materia de archivos de concentración, pues la verdad la implementación de la Ley General de Archivos creo que la tenemos casi al 100. La ley para nosotros ha sido de gran ayuda, la verdad, ya que antes de esta pues trabajábamos un poco basados en la ley federal, pero no teníamos los elementos para pedir a los colaboradores y a los encargados de las diferentes áreas del municipio con tanto énfasis su colaboración y su participación, ¿verdad? Ahora la ley viene y nos da elementos para poder trabajar y exigir más. Y debo de decirles que en Reynosa la colaboración de las diferentes dependencias es extraordinaria y encontrarnos día a día con personas que nos dicen gracias a la capacitación que recibimos ahora es más fácil llevar la documentación de nuestra dirección o de nuestra área, la verdad es gratificante. Creo que ese es uno de los grandes logros. Es tocar puertas día a día, insistir, ser tercos, cuando uno nos dice que no, ir con el que sigue, que también nos va a decir que no, ir con el tercero y seguir y seguir, insistir. Creo que esto es de insistencia y persistencia. Un día nos entienden y nos comprenden o al menos nos siguen la corriente en que algunas veces no nos comprendan del todo. Pero con insistencia creo que sí se logra en Reynosa. Creo que es un ejemplo de que en los archivos sí se puede. Primero yo creo que ha sido la inversión millonaria que hicimos en un nuevo archivo histórico en Reynosa, en donde pudimos ampliar la capacidad para poder archivar y de igual forma también digitalizar a todos los archivos históricos que tenemos desde el siglo XVIII, que se encontraban ahí en un local que la verdad no era digno para poder nosotros tener este tipo de documentos concentrados. Nuestro personal la verdad ha ido a muchos cursos de capacitación que los ayuda a ser mejores funcionarios públicos y de esa manera tener una mejor coordinación con la Secretaría de Ayuntamiento para poder acceder a documentos que a veces se llegan a necesitar en actas de cabildo o en cualquier tipo de trámite que se considere es importante de parte del municipio hacia la federación. Yo creo que tener un archivo histórico nos ayuda a poder tener una verdad histórica para que la gente sepa qué es lo que pasó y no volvamos a repetir ese mismo tipo de errores. Entonces, a veces, en ciertos municipios, en otras partes, no le dan prioridad a ese tipo de proyectos de inversión a los archivos municipales. Pero yo creo que es muy importante para que la gente pueda saber qué estuvo pasando en su municipio y de esa manera podamos juntos construir un mejor futuro para todos sin cometer los errores del pasado. Una, vamos a lograr hacer conciencia en la ciudadanía de la importancia que conozca su historia, porque eso nos da identidad. La siguiente es capacitar al personal que está a cargo precisamente de la coordinación del archivo para que los documentos estén en las óptimas condiciones y sobre todo logremos ese acervo cultural, esta memoria del archivo histórico que tenemos en Tapachula y el de concentración, que también es importante. Y el tercero, lograr, y el más importante, conservar, preservar y sobre todo lograr digitalizar toda la información que tenemos para que se guarde esa historia de Tapachula por los siglos de los siglos. Creo que es importante, primero, que sumemos fuerzas. Tenemos que estar trabajando de manera coordinada, en unidad, con el Archivo General de la Nación, con el Archivo General de nuestros estados y, por supuesto, sumar el nuestro. Creo que es importante que preservemos, que logremos conservar estos documentos, porque son parte de la historia de cada uno de los municipios. Así que mi recomendación sería acercarnos, hacer un trabajo en conjunto, seguirnos capacitando, invertirle, por supuesto, a esta memoria histórica de cada uno de los municipios.